Cuenta atrás para buscar un consenso sobre el futuro de los combustibles fósiles. Los negociadores de la COP28, que termina el martes, buscaban el domingo acercar posturas sobre qué hacer con el petróleo, el gas y el carbón. El presidente de la conferencia, el emiratí Sultán Al-Jaber, advirtió a los delegados que hay que alcanzar un acuerdo. El fracaso no es una opción. Lo que buscamos es el bien común. Lo que buscamos es lo mejor para todos, en todas partes. Y en lo que seguimos centrándonos es en la ciencia y en mantener el objetivo de 1,5 grados Celsius a nuestro alcance. Los combustibles fósiles han sido los grandes responsables de la concentración de CO2 en la atmósfera y en consecuencia del aumento de la temperatura media del planeta, que está a punto de aumentar 1,5 grados Celsius respecto a la era preindustrial. Ese umbral, definido como un objetivo máximo permisible en la histórica Conferencia del Cambio Climático de París en 2015, no solamente no está cerca, sino que el mundo ha incumplido prácticamente todo lo que se había comprometido a lograr desde entonces. Abandonar los combustibles que desde hace aproximadamente 150 años alimentan el motor del crecimiento genera dudas a la comunidad internacional. El bloque más duro de comenzar lo lidera, según aseguran las organizaciones ecologistas y algunos países, Arabia Saudita. El mayor exportador de petróleo del mundo pidió al resto de los participantes pensar en positivo y abordar la necesaria reducción de emisiones, pero también tener en cuenta sus perspectivas y preocupaciones. Irak fue aún más contundente al denunciar que una salida de la energía de origen fósil perturbará la economía mundial e incrementará las desigualdades.